Desde el Rincón de los Cuentos del Museo de los Niños de Caracas, hoy leemos para ustedes la corta historia de los libros largos, de Pedro Pablo Sacristán. Los peque libros estaban tristes. Esta vez, los grandes y famosos libros no solo se habían reído de ellos, los habían echado. Pero si casi no se les puede llamar libros. Apenas si tienen letras, y son todo dibujos. Había dicho un libro de montones y montones de páginas de letra diminuta. No dejaremos que los pongan a nuestro lado en la librería. ¡Ustedes son libros de mentira! Dijo otro muy serio y elegante. Pobres peque libros. Ni siquiera les dejaron un rinconcito en las librerías, ni en las bibliotecas. Acabaron amontonados en desvanes y almacenes. Los grandes libros estaban contentísimos. En las librerías solo entraba gente adulta e inteligente, porque ya no había allí nada que atrajera a los revoltosos niños. Estos se quedaban en la puerta, así que los libros ya no tenían miedo de que los agarraran sin cuidado, o les arrancaran y ensuciaran las hojas. Pasaron los años, y todos aquellos niños que no habían entrado en una biblioteca, se hicieron adultos. Ahora ya pueden entrar a conocernos y admirar nuestra sabiduría, pensaron los grandes libros. Pero no, esos adultos que habían crecido sin peque libros, no tenían ningún interés en los grandes libros. Eran demasiado largos. ¿Cómo iban a leer tantas páginas de golpe si nunca habían leído nada? Los grandes libros estaban desesperados. Las librerías cerraban. Las bibliotecas parecían abandonadas. Nadie leía. Se reunieron todos, leyeron y leyeron millones de sus propias páginas, y descubrieron que aquello solo tenía una solución. Tendrían que pedir perdón a los peque libros, hacerlos volver y ponerlos en los mejores estantes. Así consiguieron salvarse, haciendo leer a los niños poquito a poco, para que crecieran como adultos que amasen los grandes libros. Y para que nadie olvidase lo que había estado a punto de ocurrir, escribieron la historia en este peque libro. Y se lo regalan a todos los que miran a los libros con pocas palabras y llenos de dibujos, como si no fueran libros. Y así finaliza esta historia de Pedro Pablo Sacristán, la corta historia de los libros largos, que nos deja una gran reflexión. A veces, quienes se sienten más importantes, como los libros serios y elegantes de esta historia, no se dan cuenta de que necesitan de otros más pequeños para hacerlo. Recuerda que puedes seguirnos por todas nuestras plataformas digitales como arroba Museito Caracas. Hasta una próxima historia.